Grandes del de la costa ¡Uh! 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 Lo que he visto de ti, mami, no voy a tomar Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no le debemos gustar ¡Eh! Pero encuéntale Partemos al parque Como tenemos sexy, te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a dejar Está muy claro ya No te lo voy a dejar Está muy claro ya Ah, 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 baila La casa, la casa Como ella lo mueve Sin bala, sin bala Trata de comer Pero eso no vuelve Quiero te ver Y no te voy a dejar No te voy a dejar Che va a ver Niqui, 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 niqui Niqui, niqui, niqui Niqui, niqui Niqui, niqui Hola, chul Dale, chul Siga rompiendo Siga ¡Uh! Siga rompiendo Está muy claro ya No te lo voy a dejar Está muy claro ya No te lo voy a dejar Está muy claro ya No te lo voy a dejar No te lo voy a dejar